Con este conste, a la altura del peaje de Codazzi. Anicilia Petit Romero, esposa del locutor y cantante Héctor Peralta, sufrió un accidente automovilístico la mañana de este miércoles en la vía Codazzi, luego de impactar contra un árbol, sufriendo politraumatismo y siendo trasladada a la clínica Cermultisalud de Codazzi. El accidente ocurrió cuando Petit Romero condució una camioneta color rojo de placa CUX-971 y al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol. La ingeniera agroindustrial y especialista en gestión ambiental quedó con lesiones de gravedad, siendo auxiliada por paramédicos que llegaron al lugar del accidente y posteriormente la trasladaron a la clínica Cermultisalud de Codazzi y luego remitida a la clínica Santa Isabel de Valledupar debido a la gravedad de las lesiones. Anicilia es madre de cuatro hijos y prestó su servicio hace varios años en Aguas del Cesar. Al momento del accidente se dirigía al municipio de Codazzi a trabajar. Este vehículo acaba de colisionar con este poste a la altura del peaje de Codazzi. ¡Esa vida! ¿Mierda que no fue aquí? ¿Mierda que no fue aquí? ¿Mierda a ver? ¿Cómo va a ser? Se salió por el vídeo. Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques